La Casa China es la evolución natural que ha sufrido Baung Arquitectura al hacer todo este proceso de internacionalización en China. Es un poco lo que veíamos que nos demandaba la calle cuando nos llamaban de todos lados y nos decían ¿Dónde puedo estudiar chino? ¿Recomendarme lugares de chino? ¿Dónde puedo encontrar material sobre China? Los tres arquitectos que dirigen este proyecto comienzan ahora a recoger los frutos de varios años de trabajo exploratorio en China. A medida que consolidan su relación con el país asiático tratan de aprovechar aquí las oportunidades de formación o intercambio de conocimientos que genera su relación con China. La Casa China es una iniciativa de Baung Arquitectura, un estudio que realizó sus primeros trabajos en Andalucía en proyectos cuyos fundamentos resultan ahora muy útiles en el mercado chino. La arquitectura hoy día debe basarse en la contención, pero no en la contención formal, sino en una contención de los medios que se utilizan, en una versatilidad a largo plazo y en una capacidad para mutar. Nosotros todos los proyectos que hacemos intentamos que sean capaces de pertenecer a más de una sola especie de edificio. Si es un colegio que pudiera funcionar como un centro cultural, si es un centro cultural que pudiera funcionar como una oficina. Nosotros empezamos a colaborar, cuando todavía éramos estudiantes, con Francisco Gómez, que es un arquitecto muy bueno de Córdoba, que tiene también mucha proyección, sobre todo en Latinoamérica, y empezamos colaborando con él en un concurso para hacer un parque en las riberas del río Guadaira. Ese parque tiene una situación de borde, está en el borde justo de la ciudad, cuando la ciudad se convierte en una pequeña franja marginal y después pasa directamente al campo. Entonces, en ese punto tan conflictivo, el parque lo que intentaba era convertirse en una especie de esponja capaz de hacer que ese tránsito fuera más suave. El edificio de Baena es un edificio que trabaja con el paisaje sin ser un objeto de paisajismo. Eso nosotros lo hacemos también cada vez que podemos, que es intentar mezclar diferentes disciplinas de la arquitectura, el paisajismo, la sociología, y en esa mezcla encontramos muchas veces la razón de ser final del proyecto. La rehabilitación es un campo bastante interesante, aunque se vuelve complicado muchas veces, porque tiene una parte muy inesperada. Al final es alargar la vida de un edificio, descubrir cuáles son las cosas que tienen verdaderamente interés, aquellas cuestiones que han sido añadidas, que distorsionaron lo que existía. Y nosotros siempre que rehabilitamos un edificio intentamos recuperar parte de la esencia inicial sin borrar el paso del tiempo. Y eso fue un poco lo que hicimos en el Colegio de Aníbal González. El año pasado, junto con Suadinur y en colaboración con el Instituto Chino Westline, se adjudicaron el concurso para realizar el Master Plan de la nueva ciudad universitaria de Dushan. Ese proyecto ya está ejecutándose lo que es la construcción de la ciudad, digamos la urbanización. Aparte de eso, hemos desarrollado otras propuestas para edificios complejos de uso múltiple, que son los que están ahora en estudio, a ver si se hacen o no. Cuando nosotros afrontamos los proyectos, muchas veces tenemos que tener en cuenta que durante el proceso va a haber muchos cambios de criterio y va a haber muchos cambios de programa en los edificios, incluso en la ciudad que diseñamos. Y entonces tienes que crear como un sistema, una estrategia de que tenga una cierta flexibilidad para que ese edificio pueda utilizarse de diferentes maneras. Desde la escala pequeña, siempre nos gusta intentar interactuar con otras escalas. Eso se puede hacer desde una casa, donde una mesa transforma un espacio, o en la ciudad, donde un elemento es capaz de transformar su entorno. Entonces, estuvimos haciendo un trabajo de investigación sobre las personas que venden pañuelos en los semáforos. Entonces, nosotros diseñamos un banco para que se adhería a los semáforos como si fuera un parásito y mejoraba la situación del día a día de estas personas. Hemos hecho una exposición sobre la ciudad china y todos los procesos de cambio que está sufriendo. Nosotros decidimos dedicar siempre una rama a la investigación y aunque al principio esa rama era deficitaria porque es muy difícil sostener la investigación en la empresa privada, al final ha sido lo que nos ha salvado un poquito y quizás por eso estamos aquí hoy. ¡Gracias!